Manuela Como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Gracias.